A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y este es nuestro clip informativo. Bienvenidos. Hoy en Valledupar se hizo el lanzamiento de la canción La Leyenda del Cantor en homenaje al Gilguero de América, Jorge Oñate, compuesta por Efraín el Mono Quintero Molina, interpretada majestuosamente por la joven voz senor del vallenato, Iván Villazón, y el gran Hélder Dayan Díaz. Lo hacemos con mucho gusto, pero recuerde usted también que Hélder Dayan está con nosotros, también haciendo una muy buena interpretación de la canción y ahí se la dejamos con todo cariño. Canta Gilguero, sigue cantando, cántale, cántale a tu pueblo que te quiere tanto. Porque Jorge para nosotros definitivamente es lo más grande que hemos tenido nosotros por su trabajo, no solamente como cantante sino como gestor cultural. Hay que admirarlo, hay que reconocerlo y sembrar una huella en un canto, yo creo que es de los mejores honores que se le hace. A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fue enviado Francisco Hernández Rojano, quien envenenó a sus hijos de 7 y 4 años, el pasado 27 de marzo en el Corregimiento de San José de Oriente, Jurisdición de la Paz Cesar. En consecuencia, impone medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Al procesado le imputaron el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. Yogur, gelatina, pan, para luego con ello, su señoría, suministrárselo a los niños, suministrárselo a sus pequeños hijos y acabar con su vida. En una clara falta de planeación, la mesa directiva del Consejo de Valledupar tendrá que postergar varios debates de control político sobre temas de ciudad, como los juegos bolivarianos y obras civiles que se ejecutan en el municipio, y todo porque no se tuvo en cuenta la agenda de las autoridades civiles y eclesiásticas con motivo de la Semana Santa. El pecado de quienes lideran la Corporación Edilicia radica, según algunos de sus funcionarios, en la falta de comunicación interna que actualmente existe en el Consejo. El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, dio parte de tranquilidad sobre la realización de los juegos bolivarianos que tendrían toda la programación aquí en la capital del departamento del Cesar, a excepción del BMX que podría mudarse a otro departamento, toda vez que la Administración Municipal no logre ejecutar a tiempo el contrato. El Ministerio del Deporte sigue comprometido con la realización de los juegos en Valledupar y ha dispuesto de 14 mil millones de pesos adicionales para cubrir el déficit de todo lo que es la financiación de los aspectos logísticos. Van a tener 33 deportes con 53 modalidades que no solamente se van a hacer en Valledupar, también se van a hacer en otras subsedes que estaban declaradas previamente. La Fundación Universitaria del Área Andina recibió acreditación institucional en alta calidad multicampus. Al sector externo, a cada uno de los actores, Dios mío, yo creo que saben bien el sueño que teníamos. ¿Cómo anhelábamos 53 años de creado el departamento del Cesar? Primera y es acreditada con alta calidad. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes, la Nacional y el Prodentor Nacional. Al parecer una imprudencia vial serían las causas del accidente en el que murió Rafael Pérez Yepes, el motociclista que fue embestido por una tractobula en la troncal de oriente del Copey. Según versiones de testigos, la víctima se incorporó a esta vía de alto flujo vehicular sin tomar las precauciones correspondientes, lo que desencadenaría el fatal desenlace. Rafa Pérez, como era conocido, murió en una clínica de Valledupar, a donde fue remitido debido a la complejidad de las lesiones. Autoridades policiales del departamento del Cesar intentan recapturar a dos hombres que se fugaron de la estación de policía del municipio de Curubaní el pasado lunes. Uno de ellos es Ramón Elías Martínez Chinchilla, conocido como El Ocañero, quien es señalado de asesinar el pasado 7 de marzo a Luis Tobar, más conocido como Cartagena. El conductor de una motocicleta perdió la vida al esquivar a otro vehículo similar cuando transitaba por la vía de la entrada al municipio de Becerril. Al parecer, el conductor de la moto perdió el control y terminó impactando contra un árbol. Como Ronald Luna, oriundo de Santa Marta, fue identificado el hombre que falleció tras ser arrollado por una tractomula en la vereda Casa de Cin, jurisdicción del Paso Cesar, cuando se desplazaba en una motocicleta. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero del conductor del tractocamión involucrado en el siniestro, que luego del hecho se dio a la huida.